Música Avanza informativo de esta hora Música 31 suboficiales de la Policía Nacional ascienden al grado inmediato superior ceremonia especial se realizó en la plaza mayor de esta ciudad con el madrinazgo de la señora Mariela Ormeño de Peña alcaldesa del distrito de Pueblo Nuevo quien felicitó efusivamente a cada uno de los ascendidos y sus familiares Música Directora del Hospital San José, Gilda Solari Bonifacio dio detalles del mejoramiento de la salud del menor de dos años que sufriera una intoxicación por una aplicación indebida de ampollas que le causara bultos y hematomas en todo el cuerpo Música Coordinador de CADER de la UGEL Chincha Francisco Mora Martínez se pronunció en torno a algunos casos de abusos sexuales en agravio de estudiantes de las instituciones públicas de la jurisdicción dijo que en algunos casos el propio Congreso estaba insistiendo en la profundización de las investigaciones Música Un camión cargado con 600 sacos de arroz fue recuperado por los efectivos de la Policía Nacional cuando elementos delincuenciales pretendían apoderarse de la carga aprovechando el desperfecto mecánico en el kilómetro 203 de la carretera Panamericana Música Candidatas a Señorita y Señora Pueblo Nuevo 2012 hicieron sus primeras presentaciones en la Plaza Mayor de San Isidro Alto donde estuvieron presentes los concejales de esta comuna Hay gran expectativa por dicho concurso y las aspirantes a ambos centros siguen inscribiendo Música Música